Tres acciones delictivas se registraron el miércoles 18 de enero en los municipios de Granada, La Ceja y La Unión. En estas tres localidades fueron robadas joyas, celulares y dinero. En Granada, dos hombres en una motocicleta y con armas de fuego intimidaron y hurtaron las pertenencias de los pasajeros de un bus de servicio público que se dirigía hacia la ciudad de Medellín por la vía Granada-San Carlos. Por otra parte, en el municipio de La Unión dos sujetos ingresaron al Banco Agrario y hurtaron 20 millones 400 mil pesos. Los hombres ingresaron a la entidad bancaria cubiertos por cascos de motociclistas, intimidaron a las cajeras y huyeron pronto del lugar. El caso está siendo investigado por las autoridades. Y en zona rural del municipio de La Ceja, hombres en motocicletas detuvieron un vehículo que se dirigía hacia el corregimiento San José y atracaron a por lo menos 30 personas. Estos hechos tienen en alerta a las autoridades, ya que el aumento de estas acciones generan intranquilidad y temor en los habitantes de la región.